¿Cuál es el recorrido que hará el mamógrafo? La presidenta tiene 80 mamógrafos en todo el país y una red de prevención de cáncer de mama para que todas las mujeres no tengamos excusas y nos hagamos el estudio que es la manera de prevenir el cáncer. ¿La Ciudad de Buenos Aires en qué instancia está dentro de lo que es la enfermedad? Bueno, probablemente la Ciudad de Buenos Aires sea una de las ciudades del país mejor equipadas en materia de salud y todos los hospitales públicos tienen mamógrafos e incluso algunos centros de salud. Lo importante es que ahora las mujeres cada vez tomemos más conciencia, antes de los 40 nos hagamos el autoexamen todos los meses y después de los 40 como mínimo una mamografía al año para detectar si tenemos algún problema.